¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Magner Y yo soy Gilda Y esto es Nueva Generación Haciendo Televisión Solo aquí por EF10 Desde lo más alto para la gente Si hay música en tu alma Se escuchará en todo el universo Azancamos con todo el sector musical Y para el día de hoy ¿Qué tenemos preparado, Gilda? Bueno, nuestros invitados de hoy Van a transmitirnos sus sentimientos A través de sus composiciones Y son unos cantautores muy especiales Porque van a estar acompañándonos Todo este sector Así que vamos a conocer un poquito de ellos Hola amigos de Nueva Generación Yo soy Kevin Quesada Me llaman Queso Tengo 27 años Uno de mis hobbies es jugar fútbol Y bueno, soy cantante y bajista en la banda Mi nombre es Mauricio Prado Tengo 27 años Me gusta jugar fútbol Y toco la guitarra en la banda Me llamo Gary Guardia Tengo 25 años Soy el baterista de Prana Y mi hobby es O que la comida no salga cruda O quemarla Pero cocinar definitivamente no Hola, mi nombre es Karim Salome Soy guitarrista y compositor en la banda Tengo 27 años Y uno de mis hobbies son los videojuegos Hola, mi nombre es Juan Pablo Aranda Y yo soy el tecladista de Prana Mi hobby, mis tiempos libres En realidad, más que un hobby Yo lo tomo como un trabajo Es mezclar Es mezclar Grabar Grabar Maquetear Por el aire Y bueno, porque nos gusta un poco la meditación Y muchas cosas dentro de la conciencia Porque llegó en el momento adecuado En el lugar adecuado Con las personas adecuadas El nombre llegó Yo creo que Prana nos ha escogido a nosotros Porque la palabra es mucho más antigua de lo que sabemos Y está conectada con todo lo que hacemos Yo creo que la música del grupo Es como hacer explotar tus sentimientos y emociones La música del grupo es motivante Y tiene un sentimiento puro Aleatorio Nos gusta hacer de todos La música del grupo la describo experimental Salvaje Nueva Cachón La música del grupo O sea, trip Y random Súper random Para mí la música es identidad Es cultura Es un sentimiento Es una pasión Es un estilo de vida La música No sé, catarsis Una forma de Ser Y expresar Para mí la música es desconectarte de la realidad Y tratar de estar tranquilo, feliz Y relajarte La música es el alma de mi espíritu Hago todo música No hablo mucho Pero sí hago música Uff, la música es una manera de expresarse De ser alguien De ser alguien Creo Y eso Me gusta la pizza Y el sushi Soy tímido No me gustan las cámaras Pero trabajo detrás de esto Yo también grabo y todo Pero no me gustan las cámaras La que siempre me ha quedado es rebelde y soñadora Me gusta Pero va a salir para todos Grabar Y mezclar No sé Ya, pero sí A ver No 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 puedo juntar Listo Ay, no me puedo Esto no lo sé No, no puedo Tranquilo, tengo Atentos Por favor Listo Todas Me gusta mucho la intro del segundo disco Creo que es mi favorita Mucha Creo que es la más difícil Creo que mi canción favorita es Divas Espaciales Mi canción favorita Creo que es Reggae 1 Reggae 1 Sí, ¿por qué? Porque Porque sí Pero sí el amor Es la canción que más me gusta Sigan a Prana Y bueno Pronto se viene un tema Bueno, entiendo Ya se viene Ya Para el público Escúchenos Somos felices Haciendo lo que hacemos Así que estemos seguros Que les contagiaremos La misma felicidad Escúchenos Vivan nuestras canciones Estuden la letra Y sientan lo que quieran sentir A la gente Que sigan sus sueños Que nunca se rindan Que persigan sus metas Que luchen Y que sean felices Por favor No duden No duden en usar la música Como ayuda Terapia Nos ayuda a todos A resolver problemas Dudas Escuchen mucha música Y sobre todo música boliviana Hola amigos Nosotros somos Prana Y los invitamos a escuchar La Bailable Un, dos, tres Y... No tengo ganas de hablar Me llaman La Bailable Yo a mí me llaman la Bailable No tengo ganas de hablar, me llaman la palabra Y si no sabes qué soy, me llaman la palabra Dice la leyenda que anda escondida Cuidándose de los que no saben bailar Los pacos siempre la mantienen en la mira Por los disturbios que su flow puede causar No es normal tener ese movimiento Una noche más, no tiene señal Anda perdida en el tiempo Los sueños del mar, le pido piedad Le empieza a vibrar el suelo No tengo ganas de hablar, me llaman la palabra Y si no sabes qué soy, me llaman la palabra Y bueno chicos, hasta aquí el programa del día de hoy No olviden seguirnos y bueno, vernos aquí que estamos de lunes a viernes Desde las 12 del mediodía y en horario especial Fines de semana, sábados y domingos desde las 9 y media de la mañana Así que no olviden quedarse con la programación de F10 Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, TikTok e Instagram Que estamos subiendo contenido para ustedes Para que se informen y se entretengan Esto ha sido todo por hoy Esto fue Nueva Generación Haciendo Televisión F10 en Full HD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.